Cubanos continúan llegando a municipios fronterizos de Tamaulipas con la intención de ingresar al vecino país del norte para lograr los beneficios que la extinta ley pies secos-pies mojados les otorgaba. El albergue Senda de Vida, sitio que atiende a migrantes nacionales y extranjeros, actualmente aloja a dos personas de origen cubano. Roberto Gutiérrez, quien llegó a Reynosa procedente de Tapachula, Chiapas, buscará por diversos medios entrar a Estados Unidos. En tanto, Ramón Osmundo Mesa precisó que aún en Estados Unidos se sentía perseguido por su gobierno, por lo que el 9 de enero del 2016 ingresó a México. Se sale por las seis y media, a las tres y media de la tarde de La Habana y entre las cuatro en Miami. Arreglar la permanencia legal, resolver mi situación legal aquí en México y permanecer aquí en México, ya sea con una residencia o con ciudadanía mexicana. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.